Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hoy les traigo un maquillaje súper rápido, pero muy bonito que pueden hacerse en sus casas y muchos de estos productos fueron los que tuvimos en mi primera clase de maquillaje acá en el sur de la Florida. Espero hacer uno muy pronto, por ahora tengo algo programado para las empresarias que necesitan nuestras redes sociales para mayo. Más adelante les voy a contar eso, pero por ahora vamos a comenzar. Y ustedes saben que una de las bases que más me gusta en estos momentos es esta de L'Oreal, el color que voy a usar es el 430 y la voy a poner muy poquito en la piel porque, como pueden ver, en estos momentos mi piel está como en un buen momento y no necesito tanta cobertura. Entonces voy a pasar con una brocha para difuminar bien toda esta base. Y lista la base, voy a pasar con uno de los correctores que a mí más me gustan, que es este de NARS. Y el color que yo uso es el color Custard, que es Medium One. Y este color me encanta porque sí cancela esa parte oscura de mis ojos, pero al mismo tiempo ilumina. Entonces, miren, inmediatamente funciona. Y voy a usar ese mismo corrector en la parte de arriba de los ojos para prepararlo para las sombras. Y últimamente estoy usando muy poquito polvo. Me gusta que la piel se vea así como luminosa de la base, entonces voy a usar solamente polvo acá debajo de los ojos, por eso me estoy corrigiendo. Y voy a usar este de Maybelline, que es el Set & Smooth, que siento que humecta un poquito como esa área de los ojos para que no se vea muy reseca. Voy a poner acá en el centro, donde normalmente nos vemos más brillantes durante el día. Pero esta parte de acá, si pueden ver, la estoy dejando luminosa, la estoy dejando más natural para que se vea como ese brillo de la base y se vea piel también a través del maquillaje, que es una de las cosas que más me gustan. Para los ojos voy a usar esta paleta, si ustedes ya la conocen, es de Urban Decay, se llama Born to Run, que me gusta mucho, me encanta, tiene todos los colores que necesitamos. Y voy a empezar con este color que está acá, para ponerlo justo debajo del hueso de las cejas. Este maquillaje que les estoy enseñando hoy es muy rápido, pero hace una gran diferencia y se ve muy bonito, sobre todo en esta época de primavera se va a ver precioso. Yo ya me estoy arreglando y estoy ya en modo de vacaciones, estoy ya unas semanas de irme para mis vacaciones de este semestre, y ustedes saben que yo soy full fan Cancún, entonces nos vamos para Cancún y voy a usar este color que se ve acá, que es un color coral, que me encanta. Y muy suavemente, este color muy suavemente, lo voy a poner justo acá. Muy poquito producto, un movimiento muy controlado, porque quiero que se vea muy sutil ese color. Y lo estoy poniendo por encima de la cuenca, que un tip para ustedes saber como cuál el punto sería, sería mirar hacia el frente, y esa parte del párpado que se ve como por encima del ojo, esa es la parte donde iría estos colores de transición. Podemos usar este mismo tono en todo el párpado movible, que eso es lo que yo voy a hacer, pero acá sí más concentrado. Y lo voy a usar en una brocha plana, porque las brochas planas nos dan más transferencia de color, entonces así que se vea más saturado. Para delinear voy a usar este color, que es como un color café, dorado, el color exacto se llama Lucky, es también de Urban Decay, y voy a delinear. Yo les cuento, yo rara vez ya uso delineador negro, me gustan más los otros colores, que hacen que el maquillaje se vea fresco, que la mirada no se vea tan dura, ya las que estamos un poquito mayores, nos benefician más otros colores, sobre todo para el día a día, que van a hacer que la mirada se vea más fresca, igual va a hacer énfasis en los ojos. Y el resto lo voy a delinear con esa sombra que pusimos anteriormente. Darle continuidad a la mirada, para resaltarla más. En la clase L'Oreal nos patrocinó algunos de los productos, y se vio unos patrocinados, simplemente les estoy mostrando como algunas de las cosas que usamos, que a mí me encantaron, y esta fue una de las pestañinas que ellos nos enviaron, es divina, se llama Unlimited Mascara, y yo normalmente uso pestañina que es muy muy negra, pero esta es un café muy oscuro, el color que yo tengo, y se ve hermosa. Y ustedes ven, estoy bastante pálida, así que vamos a broncear un poquito. Le voy a usar este bronzer de Urban Decay, este que ven acá. El color se llama Sun Kissed, como si estuviera besada por el sol. Entonces, vamos a broncear un poquito esta piel pálida. Y esto hace niñas una gran, gran, gran diferencia en el maquillaje. Este es uno de mis rubores favoritos, es de L'Oreal, es de la línea de ellos, de Paradise, y el color que yo uso se llama Bashful, es el 190. Siempre me preguntan en las fotos cuál es el rubor que uso, y este es el que siempre uso. Lo pueden conseguir en farmacias, en droguerías, en Walmart. No sé si esta edición todavía está, yo creo que sí lo sale, he visto la última vez que estuve en Walmart, lo vi. Así que ya saben, es este y se ve precioso. Urban Decay fue uno de los patrocinadores para las cejas, y nos dieron diferentes productos. Este me encantó, el Double Brown, que son sombras. Y me gusta, ¿por qué? Porque uno puede usarla. La sombra más clara en la primera parte, y la más oscura en la segunda parte. Entonces, eso es lo que voy a hacer, y este set es el color Ginger Snap, se llama este. La marca Pixi también, que ustedes saben que es una de mis favoritas para el cuidado de la piel, pero también tienen este iluminador, que es divino. Y este es el color Delicate Dew, y de verdad es hermoso. Este me encanta para usarlo en el centro de la nariz, porque es como cremoso, y siento que da el brillo justo y necesario para iluminar. Acá también lo voy a usar otro poquito. En la esquina interna de los ojos también lo vamos a poner. Y ya acá tienen el resultado final de la piel. Ahora vamos a hacer los labios. Y voy a terminar ya este look con este labial de L'Oreal, que me encanta, se llama Empower, y es como el nude que más estoy usando en estos momentos. Y siento que queda perfecto con este maquillaje. Y voy a poner un poquito de brillo. Y ya con eso, terminamos. Y acá tienen entonces el resultado final, un maquillaje muy fácil de hacer, perfecto para la primavera, perfecto para el verano, sin necesidad de dañar rostro a piel. Con el sol queda con ese efecto bronceado, luminoso, y además ese color coral, espectacular. Cuéntenme ustedes cuál es el color que más les está gustando ahora para maquillarte, porque me encantaría recrear un color que a ustedes les guste muchísimo. Yo les mando un beso y un abrazo, y nos vemos muy muy pronto. Chao.